Protestando ante Casa de Gobierno, Política Obrera pidió la liberación de los detenidos en Jujuy. Se están produciendo hechos de extrema gravedad, porque a partir de que se consagró la nueva reforma, bueno, no han logrado que los que estaban luchando para que no se aprobara, desistieran de su lucha. Y entonces ahora se los reprime, ya no bajo la carátula de que estaban cometiendo una contravención, sino bajo la carátula de la nueva constitución. Y entonces cualquier acción de protesta, inclusive en términos de opinión, ya no de acción, sino de opinión contraria a la constitución, se lo caratula como un acto de sedición.